Si en 2019 tuvimos, si yo digo Ligo, gritas, leches, Ligo. En 2020 nosotros regresamos a la tierra del taco y de qué manera. Construimos una arena en el Arts Pedregal y ahora era posible ver a nuestros jugadores favoritos de cerca, gritar cada partida y ver a nuestros casters entregar con pasión la narración de cada juego. Con el surgimiento de las ligas nacionales en 2019, en 2020 era el momento de la promo relegación. Tanto KLG como Pixel buscaban mantenerse un lugar en contra de un Azules que representaba el sur y un Mad Lions que representaba el norte. Esta fue la primera vez que conocimos el nombre de Cody, el Faker Latino, o así lo llamaron algunos. Ingresaron a las filas de talento el profe Andrés Calypso y Relic. Todos ellos llenaron de alegría la transmisión y cómo no, ese año conocimos las entradas de Faren Tonto. Apertura nos dejó el mejor All Nights que hemos visto, con Jisoo, Pancake, Plugo, Alive y Newbie. Ellos le quitaron la corona al actual campeón Isurus. Debido a que se jugó de forma remota y por lo que estaba pasando en el mundo, se canceló el MSI 2020. ¿Quién sabe? Quizá ese era nuestro torneo. Regresando a casa para el clausura de la LLA, el recién ascendido Azules llegó hasta playoffs, pero un R7 imparable pasó por encima de todos. Y Conace, José, Alonet, Lesa y Shadow levantaron la copa y nos representaron en el play-in del Mundial. Las hazañas de R7 y los jugadores latinos le abrieron las puertas a José de Ode y Newbie de ser los primeros latinos en jugar la LCS. Llenándonos de orgullo y siendo apoyados cada que pisaban la cancha. El Tuki o José de Ubu tendrían aún tiempo para brillar en otras tierras. Fue un año distinto. Aún así tuvimos jugadas de la semana, el Heraldo, el LLA al minuto, Maichek, nuevos personajes para jugar, Seth, Lilia, Jones, Samira, Serafín y Rell. Faker no jugaba un Mundial después de un tiempo. Takeover nos inspiraba. Pero sobre todas estas cosas tuvimos Bluepers y un montón de sketches. Tuvimos una pandemia que afectó a todo el mundo. Que nos mantuvo en casa, alejados de amigos y familia. Y aquí hacemos un homenaje a aquellas mujeres y hombres que se dedicaron día a día a resguardarnos. Es verdad que muchos no recuerdan qué pasó en 2020. Pero cuéntanos, ¿cuáles partidas de League of Legends jugaste en tu casa? Gracias. 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 Gracias.